Aquí queremos que nos ayude con lo que es la construcción de la presa Boca de los Ríos, ya que tenemos, diría yo, 50 años esperando esta construcción de esta obra. Vamos a ver qué dicen los técnicos, que la compañía que está aquí haga el estudio técnico para ver la factibilidad de la presa. Bueno, aquí ahora mismo lo que más beneficiaría a la comunidad de San José, el Rincón, los Tocones, los Bombones y una serie de comunidades es la ganadería. Entonces que Ejejí, contrata la empresa que pueda hacer ese trabajo. La mayoría de personas somos familias, no tenemos agueducto, pero si construyen la presa, eso beneficiaría a uno. Y mientras tanto yo quisiera que bajáramos para ver el río. Yo pienso que el presidente, o creo, estoy seguro, va a hacer esta obra. Por el hecho de que está trabajando, diría yo, 24-7 casi. Porque no está descansando ni los domingos. Y sin equivocarme, pienso que es uno de los presidentes que más ha trabajado en la República Dominicana. Y eso hay que reconocérselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!